Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a hacer unas ricas tortitas de yema. Lo que vamos a ocupar son 4 tazas de harina todo uso o si usted tiene a la mano harina fuerte, puede ocupar harina fuerte, yo en esta ocasión voy a ocupar harina todo uso, 4 tazas de harina todo uso o harina fuerte, 4 tazas. Voy a ocupar media taza de azúcar, media taza de azúcar. Voy a ocupar una barra de margarina, una barra de margarina. Voy a ocupar también 3 huevos, 3 huevos. Voy a ocupar 3 huevos. Voy a ocupar de las cucharas medidoras, voy a ocupar una cucharada. Voy a ocupar una cucharada grande de levadura, la pongo junto con el azúcar. Voy a ocupar también lo que es 4 onzas de agua, 4 onzas de agua o igual media taza. Voy a ocupar, voy a poner vainilla y voy a poner color amarillo. Voy a poner una pizca de sal, una pizca de sal alrededor y ¿qué voy a pasar a hacer? Ok, voy a pasar a mezclar todos los ingredientes. Son unas yemitas. Tortita de yema. Bueno, le voy a agregar el agua poco a poco y voy a empezar a mezclar todo muy bien. Mezclo todo muy bien. Me parece que no voy a necesitar más agua. Ya con esta agua ya tengo listo lo que es la masa para las yemas. Voy a amasar. Ok, amigos. Continúo amasando. Continúo amasando. Me ayudo con la raspa. Ya solo a incorporar muy bien todo. Y ya mi masa está lista. Como ustedes pueden ver, ya despega de la masa, de la mesa. Y de mis manos. No le puse toda el agua. Le puse solamente dos onzas. La mitad de media taza. Ok. Ya una vez que mi masa ya la tengo lista. Esta masa la puedo poner en una latita de torta tradicional. Esta masa la puedo poner en una lata de estas, pero como yo no la quiero. Ahora, una torta grande, si no que la quiero individuales, la voy a poner en un molde de quequitos. Que ya tengo engrasado y enharinado. Y ya tengo engrasado y enharinado. Y ya tengo engrasado. ¡Suscríbete! 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 Termino de hacer lo que son mis tartas las coloco las coloco sobre mi papel y como ustedes pueden ver yo lo voy a hacer en lo que es un molde para queiquitos la voy a dejar en crecimiento durante una hora tapada con plástico y luego me preparo para hornear, voy a hornear a 350 grados Fahrenheit pero mientras tanto voy a tener las dos una hora en fermentación o lo que es crecimiento ok me preparo con la jonjolín y un huevo batido para decorarlas por el momento la voy a tener en crecimiento lo que es una hora que crezcan y regresamos ya para hornear de preferencia cuando las tape que sea con plástico negro el plástico negro les ayuda a guardar calor y a que su crecimiento sea un poco más rápido recuerden los panes de crecimiento siempre tienen que estar en lugares calientitos y si está haciendo mucho frío se enciende el horno se apaga se espera que solo se quede tibio y se mete dentro del horno para que el pan crezca un poquito más rápido y ya está pasó una hora veinte minutos si es una torta grande la tiene que dejar una hora y media a una hora cuarenta y cinco esta como ustedes recuerdan son pequeñas son yemitas voy a batir un huevo y una vez que ya lo tengo batido voy a pasar a barnizar lo que es torta por torta barnizo torta por torta y ya tengo mi horno calentando a trescientos cincuenta grados Fahrenheit o ciento ochenta grados centígrados o ciento ochenta grados centígrados o ciento ochenta grados centígrados barnizo cada una de las tortitas y me preparo para hornear la barnizo muy bien y les paso a poner lo que es ajonjolín el ajonjolín es al gusto como usted las quiera poner también le puede poner azúcar si le gusta mucho el ajonjolín póngale bastante si le gusta poquito y también a la masa si usted quiere en vez de ponerle vainilla le puede poner sabor a anis y quedan unas tortas muy deliciosas ok ok le voy a poner un poquito de azúcar ok le pongo un poquito de azúcar a cada tortita la voy a meter la voy a meter en el horno por un tiempo de treinta a treinta y cinco minutos si es una torta grande la que usted va a preparar la mete de treinta a cuarenta minutos dependiendo del calor de su horno es el tiempo que el pan va a llevar cocinándose lo prueba con un cuchillo o con un palillo y ya está ok amigos así están ya listas las tortitas de yemas la voy a meter al horno de treinta a treinta y cinco minutos las ponemos en el horno a trecientos cincuenta grados fahrenheit y continuamos treinta minutos y así quedaron ya las yemas recuerde si usted la va a hacer grandes entonces la va a dejar durante cuarenta minutos en el horno de treinta a cuarenta minutos usted va a ir viendo el tiempo cuando vayan tomando un color dorado ok aquí están ya las yemas treinta minutos en el horno desmonto y ahorita se las muestro ok ok amigos y como ustedes pueden ver así quedaron ya las tortitas de yemas vamos a pasar a partir lo que es una quedan muy suavecitas como ustedes pueden ver la miga muy suave y muy ricas están calientes ok una miga muy suave una miga muy suave espero que les guste y que les sirva la receta si usted está en panadería empiece este pan haciéndolo antes de que que haga el pan que no lleva crecimiento para que lo tenga en crecimiento una o dos horas no hay ningún problema este pan le aguanta hasta dos horas en crecimiento y es muy rico y este pan también lo puede hacer en los moldes grandes ok amigos gracias por ver mis videos se les quiere y hasta la próxima hasta la próxima y hasta la próxima y